Peggy 18 Señores y señoras, niños y niñas, bienvenidos una vez más al TIRCO DIMENSIONAL ¡Empezamos! Anteriormente en Heavy Rain También va al... ¿Estás completamente seguro? Es que no corre ninguno en este juego, ¿eh? ¡Toma, toma! ¡Qué... ¡Dios mío! ¡Qué malo! ¡Tipo un poco tiempo de la primera! Toda la cosa está jodida La jueves... El jueves por la noche Bueno, está... Este hombre está destrozado, ¿eh? Mira, le falta un dedo Se ha electrocutado Se ha pinchado con cristales Le han pegado palizas Creo... ¿Estás bien? Que no es el asesino Creo, ¿eh? He matado a un hombre No tenía elección Para echar el marrón encima del pobre desgraciado Que todo es un complot No tenía elección Para echar el marrón encima del pobre desgraciado Tú no eres el asesino del origami, Ethan No eres responsable de esos asesinatos Puedo demostrarlo Eso no cambia nada Lo único que importa ahora es salvar a Shao Sí, hay que salvar al crío ¡Oh, sí, lenguazo! Y claro que sí, lenguazo ¡Vamos a ir a la guay! A ver, un momento, ¿sabes qué pasa? Que no puedes mandar un mensaje y estar de filete. ¿Entiendes? Hay que estar en lo que hay que estar, que es meter lengua. Porque aquí hay amor, de verdad. Amor puro. ¿O no? No lo sé. Probablemente sí. Hay una tensión sexual, ¿no? Porque ella lo rescata, lo cuida, hace burradas por él, ¿sabes? Porque todo lo que ha hecho con el pack, con el cirujano, lo ha hecho por él, ¿no? Ahí se ve que hay amor, ¿sabes? Vamos, digo yo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Mira ahí el cuello. Ahora lo voy aquí. ¡Ay! 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 ¡Que te voy a comer! ¡Ay! ¡Amarrosa! Se está poniendo la tierra bien perla, ¿eh? Bueno, él también, pero lo pesa menos. ¡Placa! Venga, filete el bueno. A ver, R1. Ah, vale, para quitar el sujetador. Vale, 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 vale. Importante, importante. Ahora... Y ahora tengo que hacer el corumpio, ¿no? Con el mando. Esto es típico de las películas. En el peor momento, los protas se tienen que dar filete. Cachis, cachis. Fírate, 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 fírate. Ahí está. O sea, tu hijo se está ahogando y tú ahí dándote filete con la periodista. Muy bien, hombre. A ver... Se entiende, ¿no? Se entiende. Hombre, lo está pasando jodido. Y si le pone aquí una oportunidad de ser feliz, pues oye... Ya me cuenta el marrón que le va a venir después. Eh... Si no lo viste, unos episodios atrás, le está percibiendo toda la policía del condado. La mujer le echa la culpa de la desaparición del niño. Le echa la culpa de que es el asesino de... Bueno, vale. Este hombre tiene la vida ya arruinada. Y encima le falta un dedo, con lo cual esto me no voy a dibujar una casa en su puta vida. Dejemos que disfrute el momento. Vale, yo lo dejaría así un rato, ¿sabes? Pero tampoco quiero que este episodio dure mucho, así que... Vamos a despertarlo. Mira, la mano chunga. Me falta un puto dedo de la mano. No... Ahí está, aquí está. Eso, con delicadeza. Con delicadeza... y suavidad. Una última mirada. Mmm... pesante. Me levanto sin hacer ruido, voy a por la siguiente pista. A ver, hazte la vuelta por la caja. Eso. Ah, no, pues tengo que ir al balcón. No para de llover, ¿eh? No para de llover. No hay nada en el minibar. Vea que acota. Voy a mirar a partir de aquí, desde el balcón. Hmm... Hmm... Ah, interesante, la verdad. Hmm... Hmm... Esta silla en verano, sí, pero ahora... Mal, ¿verdad? Es que no para de llover, eh. Todo el puto día lloviendo, macho. Todo el puto día lloviendo. A ver, voy al baño. Res, 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 res. Un poco de agua. No. Es que mira como estoy de jodido, eh. Párate que vengo de la guerra. Yo es que vengo de jugar al Battlefield. Mira, y ahora puedes estar aquí. Vamos a ver. Una cámara buena ahí. No hay nada por aquí, ¿no? No. Nada en el armario. Hmm, la puerta. La chaqueta. La chaqueta de ella. Está un niño. Al menos podría cerrar el balcón para que no coja frío, ¿eh? Porque es que soy muy desconsiderado con la chavala. Bueno, a ver. Salió un icono aquí. Qué raro. No puedo mirar la caja. Está algo ahí sin vestirme ni nada, eh. Soy la leche. Claro, no puedo salir sin vestirme. Vaya, no me lo esperaba. Aquí está la ropa. Que está mareado. Está mareado. O sea... Si no habéis visto los últimos episodios... Mira, le han electrocutado. Se ha cortado con cristales. Le han pegado palizas. Se ha tenido que cortar un dedo. Ha tenido aceite de coche. Le han vuelto a pegar más palizas. Eh... Uff. El tío está... Vamos. Acabado. Acabado. Y lleva la misma ropa que cuando empezó el juego. Ahí se puede ver, ¿no? Mira, fíjate. ¿Ves cómo está el tío? He hecho puré. Oh. Vaya, vaya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se podría haber ido y no haberlo descubierto. Es el teléfono de Madison. ¿Cómo? ¿Viste una foto mía? ¿Qué? ¿Qué cojones? A ver que me lo leo esto, tranquilamente. ¿Sí? ¿Sí? Todo este tiempo y no lo pensé. ¿Qué ocurre? Cuidado, 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 eh. Momento crítico. Pensaba que significaba algo para ti. Sí, sí, sí. Escucha yo. Toma. ¿Qué tipo de artículo vas a escribir? ¿Mi vida con un asesino en serie? No, no. ¿Cómo acabé con el asesino del origami? Tal vez te publiquen un libro. Espero que haya merecido la pena. Oh, ha descubierto que es periodista. ¿Izan no es lo que piensas, yo? Después de follar. Me mentiste, Madison. Prometer hasta meter. Y después de lo prometido, nada de... Y después de lo metido, nada de lo prometido. Eso es el refrán. Ahora cuando la música no sea tan tensa lo vuelvo a repetir. A ver que os quede claro. Prometer hasta meter. Y después de lo metido, nada de lo prometido. Y sabía que eras el padre del niño desaparecido. Y... Y quería escribir sobre la historia. Sí. Pero se enamoró. Pero después vi por lo que estabas pasando para salvar a tu hijo. Y... Comprendí lo mucho que lo quieres. Nos ha jodido de mi hijo. Y ha perdido uno. Quería decirte la verdad. Era pierdo el segundo. Pero no pude. Tenía miedo... De que... No me creyeras. Sí, sí. Miedo. Tenía miedo de que me echases. Claro, claro. Lo único que quiero... Es que encuentres vivo a tu hijo. Eso es verdad, eh. Las chicas se lo curran mucho, eh. Y que cuando todo esto acabe, estemos juntos. Eso también es verdad. Ahí hay amor, eh. Hay amor ahí. Hay amor, eso es verdad. Lo siento. O sea, porque... La tía también ha tenido lo suyo. No. Lo siento. Y una tía que no está enamorada no pasa por lo que pasa a ella, ¿sabes? O sea, hay que... hay que perdonar. Y amar. Es más bonito que rechazar. Te vas. Tengo que seguir con las pistas. Tengo que seguir con las pistas. A la última figura de origami. A las últimas letras. Entonces... Esto huele a final hoy, eh. Así que... Cuídate, Ethan. El que se quede va a ver el final. Cuidado. Ahora no podría perderte. No. Se ha enamorado del todo. Mira esos pantalones tubulares. Pues entonces esos juegos son unas 7 horas, más o menos, ¿no? Pues llevo 40 minutos. Y 6 horas jugadas. Sí, unas 7 horas. Espérame. Vuelvo en 10 minutos. Sí, 10 minutos. No te queda nada. No te queda nada, Ramona. No voy a quedar yo aquí 10 minutos. Con mi hijo a punto de morirse. Ah, la llevo a ella. Voy a comprar jamón. Bueno, si ha hecho la compra comida. O sea, vamos a comprar al chino. Porque a estas horas... Es poca hostia por comprar. O tengo que comprar en esa máquina. Es que no me ha... No sé qué ha dicho lo que te dice. Creo... Creo que estoy empezando a enamorarme. Sí. Tenía miedo a que no me creyera. Lo he hecho fatal. Tenía que habérselo contado todo mucho antes. ¡Oh oh! Es policía. Encontraremos a su hijo y demostraremos que es inocente. Van a pillar. Ahora que sabe quién soy, podré ayudarle. ¡Oh oh! Es Blake. El malvado inspector Blake. Poris. Están buscando a Ethan. ¿Qué? Parece una rodada. Mira, mira, mira. Me van a pillar con el carrito de helado. ¿Qué estás, Madero? A ver si llego a tiempo al teléfono. ¿Cuál era el maldito número? ¡207! ¡207! ¡207 es el círculo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Sal de ahí! ¡Diga! ¡Sal de ahí! ¡La poli! ¡Están en el motel! ¡Tienes que salir de aquí! Menos mal que lo he avisado, eh. ¡Pom! ¡Oh! ¡Los maleros! ¡Maleros, hijos de puta! ¡No me cojan en vivo! ¡Te voy! ¡Ya! 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 ¡Se me mato! ¡Hay que me mato! ¡Hay que me mato! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira un calvo! ¡Woo! ¿Calvo, qué es ahora a mí? ¡Hostia, que me mato! ¡Ahí va la hostia! ¿Por ahí está? ¿Por aquí? No, por aquí no era. ¡Para abajo! ¡Tenía que haber subido! ¡Claro, claro, claro! ¡Tenía que subir! ¡Hay mucho poli! ¡Vamos! Vamo, vamo, cuadrado, cuadrado, cuadrado Estoy muy cansado, estoy muy cansado Hijo de puta, no, no Me han pillado Me han pillado, con el carrito del helado Fin de la partida No, no, fin de la partida no, eh No, 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 no puede ser Que va a ser el telón, funciona Así pues, ha terminado Si he desarrollado bien mi papel ¡Aplauda! 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 ¡Aplauda!